La siguiente es El día que me quieras. Es un tango argentino, canción y música de danza cubana que se hizo popular en el siglo XX. Surgen los arrabales pobres de Buenos Aires a finales del siglo XIX, con importantes antecedentes en la milonga tradicional argentina y en las danzas cubanas como La Barrera, entonces en Boca. Es famosa esta canción originaria de Nueva York por ser su música compuesta por Carlos Gardel y letra de Alfredo Lepea, que fue grabada por primera vez el 19 de marzo de 1935 con el tema de la película homónima y bajo el sello de El Pará. Carlos Gardel y Alfredo Lepea fallecieron juntos en el famoso accidente de avión tres meses más tarde tras el estreno, exactamente el 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia. Ah, encargo uno de los homónima y bajo el sello que tenía una canción nos acompañó en el siglo XX. Todo ya estáOR, pero te voy a probar eso. No lo quiero hablar acá, eh, eh, no voy a mirar eso. Es una academically moins maleta y tiempada, ya sé cómo el accidente de avión tres meses más tarde tras las líneas que vimos El orgullo de tu suspirar, ¿cómo me llega a gritar si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella pierda mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que encalara, se vestirá el fiesto en su red. El orgullo de tu suspirar, ¿cómo me llega a gritar si tus ojos negros me quieren mirar? Desde el azul del cielo, las estrellas de los dos días nos miran a pasar. Pasar, pasar, y un rayo miserioso hará anillo en tu pelo. Luciana, la curiosa, qué verdad, él es mi consuelo. El día que me quieras, la rosa que encalara, se vestirá de fiesta con su porto. Y al viento las campanas, mi ángel ya es mío. Y al viento las campanas, mi ángel ya es mío. Y al viento las campanas, mi ángel ya es mío. Y al viento las campanas, mi ángel ya es mío. Y al viento las campanas, mi ángel ya es mío. Y al viento las campanas, mi ángel ya es mío. Y al viento las campanas, mi ángel ya es mío. Y al viento las campanas, mi ángel ya es mío. Y al viento las campanas, mi ángel ya es mío. Y al viento las campanas, mi ángel ya es mío. Gracias.